Gracias. El Barça B ha sido el equipo que más nos ha dominado y que más nos ha quitado la pelota en lo que llevamos de temporada. Hemos tenido acierto en determinadas jugadas, nos hemos puesto con marcadores realmente que parecían cómodos y ellos volvían a insistir y cada vez que metían un gol se metían más en el partido. Un partido de mucho sufrimiento por nuestra parte, mucho desgaste físico porque no somos un equipo acostumbrado a pelear tanto sin balón y no tenemos jugadores, tenemos muchos jugadores en el campo ofensivos, que esa labor les cuesta un poco más y hoy han tenido que ponerse el mono de trabajo y hemos sufrido mucho, un resultado justo por los goles pero por el juego quizás el Barça B ha merecido algo más. Ah Viendo las últimas declaraciones de Raúl de Tomás, teme que el delantero pueda marchar del Rayo Vallecanon en la próxima temporada. Lo único que me preocupa es que esté bien el fin de semana que viene. El futuro, mira, está muy lejos todavía. Quedan seis jornadas y necesitamos que Raúl tenga la cabeza aquí, igual que el resto de jugadores y que seamos un equipo unido y un equipo luchando por un objetivo que es muy ambicioso y muy bonito. Bueno, yo sé que han salido declaraciones por ahí pero me preocupa que él esté como ha hecho hoy, un partido de dos goles, buen trabajo y lo único que le pido es que siga así hasta final de temporada. Luego ya cada uno estará donde esté. A mí eso no me preocupa, me preocupa el partido de domingo contra el Tenerife. Hola, Mr. Gerard Sanzón de Acero. Quería preguntarle por el Barça B. ¿Usted entiende que el Barça B esté en descenso y en esta situación? Si miras, ayer lo dije en rueda de prensa, es un equipo que igual es a favor y igual es en contra. La de los de abajo es el que menos diferencia tiene. Yo creo que ha perdido partidos por pequeños detalles, igual que hoy. Bueno, también la juventud o la falta de experiencia en la categoría y luego la intensidad que podemos poner otros equipos hacen que a lo mejor esté ahí abajo. Pero por juego, por jugadores, por filosofía, yo creo que es un equipo que es muy difícil de ganar. Y que bueno, las circunstancias la han metido ahí, pero si sigue por el mismo camino, yo pienso que es uno de los equipos que se puede salvar sin problemas. Buenas, Mr. Xavi Aparicio de Babel.com. ¿Cómo de importante es sacar los tres puntos en partidos así para certificar el ascenso directo? Muy importante, muy importante porque hoy el Barça nos ha obligado a jugar a algo que nosotros no estamos acostumbrados. Y eso quiere decir que el equipo sabe sufrir y sabe competir en cualquier circunstancia. Y después de la victoria de ayer del Huesca, necesitábamos sumar los tres puntos. Bueno, ese carácter y esa personalidad que ha tenido el equipo, para mí, chapó. Pero sigue quedando mucho. Tenemos dos puntos con respecto al Huesca y los que vienen por detrás, pues todos tenemos que seguir apretando y ir partido a partido. Esto, la verdad que la competición es súper bonita en todos los sentidos y en todas las posiciones, tanto por arriba como por abajo, porque hay muchísima igualdad. Y un partido ganado te da la vida. Nosotros hoy, bueno, es una alegría tremenda ganar aquí. Enhorabuena por la victoria. Quería preguntarte un poquito también sobre Raúl de Tomás, que había preguntado, que se ha convertido en el jugador que más goles ha marcado en una temporada en el Rayo. ¿Qué es eso? ¿Qué significa para ti? Y ya después preguntarte por la afición. Bueno, lo de Raúl a nivel colectivo. Para que él meta, no sé si se lleva 22, el trabajo del equipo está siendo sensacional. Y él se aprovecha también del trabajo de los compañeros, igual que nosotros, disfrutamos de sus goles. Y con respecto a la afición, pues, bueno, como siempre decimos, están con nosotros las buenas y las malas. Han venido aquí 700 personas y les dedicamos la victoria también a ellos. Sé que están con mucha ilusión, con muchas ganas, pero que sepan que queda mucho. Y vamos a seguir trabajando por un objetivo muy, como he dicho antes, muy ambicioso, muy bonito, pero muy difícil a la vez. Y bueno, darle las gracias por el apoyo, por los 600 kilómetros que se han hecho y los que se van a hacer ahora de vuelta. Y espero que por lo menos se vayan con una sonrisa por la victoria del equipo.